Estás escuchando El Tintero de la Poesía, La Poesía, La Noche y Tú. Poema Cuerpo de Mujer, recordando a don Pablo Neruda. Cuerpo de mujer, blancas colinas, muslos blancos, Te pareces al mundo en tu actitud de entrega, Mi cuerpo del abriego salvaje te socava, Y hace saltar el hijo del fondo de la tierra. Fui solo como un túnel, de mí huían los pájaros, Y en mí la noche entraba su invasión poderosa. Para sobrevivirme, te forjé como un arma, Como una flecha en mi arco, como una piedra en mi onda. Pero cae la hora de la venganza, Y te amo, cuerpo de piel, De musgo, de leche ávida y firme, A los pasos del pecho, A los ojos de ausencia, A las rosas del pubis, A tu voz lenta y triste, Cuerpo de mujer mía, Persistirá en tu gracia, Mi sed, mi ansia sin límite, Mi camino indeciso, Oscuros cauces donde la sed eterna sigue, Y la fatiga sigue, sigue, Y el dolor, Y el dolor infinito. Don Pablo Neruda Sentimientos y emociones, Y tú, ¿Cómo vives la poesía? Hay estrofas que se quedan en nuestro corazón, Platícanos, ¿Cuál es la tuya? Aquí, En el tintero de la poesía.